No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, de ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, de ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando Y esto va con mucho cariño de toda la nueva luna para pelo de mono ludueña Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno en la tormenta que no encuentra salvación Y como una vez quiero volar, hacer un sitio donde lidar Es tu imagen que me anda, que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Arriba Con una hojita seca que al viento va Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Y se viene Garras De amor Báilalo Y se Música Música Yo miraba que tu cuerpo Se movía con el ritmo Báilalo Báilalo Tu cintura va girando Con el ritmo Con el ritmo de esta cumbia Muy especial Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Si tu me vuelves loco loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo 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 Para mi Por eso baila Baila conmigo Baila 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 Mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila 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 Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor Búmea nena Esto es amar Azul Esto es para vos Galeta Olivia Con mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini palta Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré No debemos de pensar Que todo es diferente Mis momentos Más desecho Más desecho Tú 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 No podrás Me acercarme Cuando falte Todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Más desecho Más desecho Más desecho Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste Gracias por ver el video.